Y eso que nosotros los cubanos somos los caballos atila Si fuéramos los reventados nos estuvieran matando de hambre como nos tienen Yo creo que los indios somos nosotros los cubanos Muy probable, no, no es muy probable, es 100% que los indios somos nosotros Ya quisiéramos nosotros en Cuba tener algo parecido a esto Algo parecido a esto Estas son algunas imágenes de una calle, ¿no? Ahí pueden ver Me molesta mucho cuando nosotros los cubanos criticamos a otras nacionalidades Y le decimos cosas feas y eso Hola Me molesta mucho Ya quisiéramos, mira, una gasolinera Esto es como un Wormat, ¿no? No, es un tipo Es como un tipo, ¿verdad? Como un tipo, mira Ya quisiéramos los cubanos tener como un hondipo como este Allá en Cuba Isabela, por favor, estoy haciendo un video Hola A ver, me viene Mira, los carros, miren los carros Aquí no veo los... Hola Los carros americanos esos que ustedes de allá No se ven, mira aquí Toyota, Nissan, Hyundai Me se ven Ya les digo Yo creo que los indios... Yo creo no Yo estoy consciente y estoy seguro Miren los carros que caminan en Managua, Nicaragua Miren, miren los carros Yo mismo puedo decirle que ahora mismo le puedo poner la imagen y decirle que este es Miami Y ustedes me creen que este es Miami Porque son los mismos carros que caminan allá Ya quisiéramos nosotros tener... Y eso que esto es un país Supuestamente, dicen, socialista Este es Nicaragua Aquí estamos, mira, aquí pueden ver Después me dicen Si le pongo esta foto y le digo que estoy en el sprayway de Miami Ustedes me lo creen y me dicen que sí, que es verdad No te equivoco, a ver, pero eso me molesta mucho, a ver que veo a los cubanos hablando tantas sandezas y tantas estupideces Y tantas tonterías y creyéndonos creer que somos los bárbaros Bárbaros Nosotros hemos sido unos clavados Unos clavados No digan eso De bárbaros no tenemos ni la barba Aquí el único que era un bárbaro era el de la barba Que nos cogió y nos clavó a todos Ese sí era un bárbaro, de verdad Nosotros somos unos reventados Nos reventaron Y lo peor de todo es que después de todo nos meniamos Nos meniamos Pa' que terminara Ahí le puse el videito pa' que vieran Y digan ustedes todas las sandezas que quieran decir Pero ya quisiéramos nosotros los cubanos Ser como los indios nicaragüenses